Andrea, ¿cómo le digo a mi pareja que no me gusta su... Ay, Dios. Esco, no puedo. No puedo. No, si puedes, tienes que darme la respuesta. Vamos, tú puedes. Tienes solo cinco segundos. Vamos, tú puedes. No me gusta que hable con tus amiguitas. ¿No te gusta? No. ¿Ok? ¡Odia a sus amigas! Gracias. Gracias. Vamos, en cinco. ¿Cómo decirle a mi ex, en realidad? A mi pareja, a mi pareja. A mí. A mí. ¿Cómo le vas a decir que no te gusta de ella, por favor? No me hagas sufrir más. ¡Que vaya a fiestas! No le gusta que vaya a fiestas. Por eso te dejaron, por controlador. ¿Y qué dijo mi gente? ¡No! Kelly, créeme que si te equivocas vas a llorar de verdad. Porque van a ganar los morales y responden correctamente. Ya. Tranquila. ¡No me gusta que esté tomando el alcohol y esas cosas! ¿Qué? ¡No me gusta que esté tomando el alcohol y esas cosas! ¡No me gusta que esté tomando el alcohol y esas cosas! ¡No me gusta que esté tomando el alcohol y esas cosas! ¡No me gusta que esté tomando el alcohol y esas cosas! ¡No me gusta que esté tomando el alcohol y esas cosas! ¡No me gusta que esté tomando el alcohol! 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 ¿Por qué lloras, hijo? Ok, Edson, ¿no te gusta qué de tu pareja? ¿Cómo decirle que no te gusta su qué? ¿Qué no te gusta para robar la ronda y ganar 1.500 soles? Nunca le puedo decir, pero ahora en televisión se lo digo. Su perfume. Se ha terminado esta ronda, no lo puedo creer. Ha sido el juego más apretado de mi gente, dice. Han robado y se han quedado lamentablemente a 5 puntos de ser la familia ganadora. ¡Han ganado los Chaves! Los Chaves van a jugar entonces, el Chapa a tu casa.